Bueno, ya la labor cultural, como les decía ahorita, se establece la mata, hablamos ya de fertilización, hablamos de fumigación cada ocho días. Sigue una muy importante que es la poda de formación, que es los chupones que le van saliendo a la mata. Entonces comenzamos a botar chupones y a hacer una poda de formación hasta llegar al punto donde la mata, llamamos un punto la horqueta de la mata, que es muy importante. ¿Qué hacemos con esta formación de la horqueta que llamamos de la mata? Es alejar los chupones un poco del piso, que la horqueta quede alta por las enfermedades fungosas y la humedad del piso, entonces tratamos de que la mata quede altica del piso. Entonces esa es la poda de formación que es muy importante, esta poda de formación se sigue haciendo, cada 15 días hay que estar cortando hojas, chupones, dejando, despoblando la mata interiormente. Para que le entre luz y aire a la planta. Exacto, luz y aire a la planta y que las aspersiones entren bien en el interior de la mata. Después de que se hace este corte de chupones y de las hojas que están pues como más adentro de la planta, ¿qué es lo que se sigue? Bueno, la mata va a tener, porque es una mata que tiene un desarrollo, transforma demasiado rápido el orgánico y los químicos. Usted hace una fertilización y a los 8 o 15 días comienza usted a ver generación de chupones y hojas nuevas, entonces no podemos dejar de que esto se nos cierre porque la mata tiene que estar ventilada, tiene que tener buena luz, entonces necesitamos hacer muy continuas los de chupones y las de hojas. Yo acá en el cultivo, hablemos del cultivo, del manejo que yo le doy a este cultivo, cada 15 días hay que hacer de chuponas y de hojas. Bueno, hemos hablado ya de fertilización, de fumigación, de poda y de de hojas, ¿así Luis Carlos? Sí Natalia, las labores que acabas de mencionar son las del verdadero éxito del cultivo, un buen plan sanitario, una buena fertilización con las necesidades nutricionales de cultivo y con lo que hay en el suelo para saber qué es lo que necesita la planta. Sigamos hablando entonces, Edgar, de esas labores que ustedes tienen en el cultivo. Bueno, una de las labores que nos falta acá por retomar es la labor del tutorado. La mata tiene un desarrollo vigoroso y los brazos comienzan a lateralizarse. Entonces se debe coger, yo veo que están como amarradas. Sí, se deben de amarrar para que facilite las labores culturales como son las de hierba, los plateos, el abono, para las fumigadas y que se conserve la distancia de siembra, que no se tope mata con mata. Entonces comenzamos a hacer un anillado, digámoslo así, anillamos la mata con una fibra o con una tira que se utiliza para estos cultivos. Hacer un anillado, a los cuatro o cinco meses hacemos un anillado como para que la mata se vaya formando y vaya guiando sus copos en línea recta. Entonces se coloca una estaca a un metro de la mata, de donde se van a hacer como unos tirantes, unas tiraderas donde se va a firmar la mata. Edgar, nosotros lo queremos felicitar porque tiene el cultivo muy bonito, va a tener una muy buena cosecha seguramente con todos estos cuidados que usted está teniendo y nosotros vamos a estar muy pendientes de cómo sigue pues esta producción de lulo, de cultivo en este municipio. Luis Carlos, ¿podemos ir entonces a ver una parte, un lote donde se esté cosechando? Sí, la puede invitar a un lote que está en el mes 12 de cosecha, o sea que ya está terminando el ciclo de producción, donde están llegando las producciones hasta de 25 y 30 kilos por mata. Lo invitamos, Edgar, muchas gracias. Edgar, muchas gracias, que esté muy bien. Vamos entonces a ver el otro cultivo. Bueno Luis Carlos, llegamos a otro cultivo, ¿dónde estamos en este momento? Natalia, en este momento nos encontramos en la veredad de Contrafuerte, acá en el municipio de Jardín, visitando al señor Huber Giraldo, él es uno de los 30 beneficiarios del proyecto de lulo. Hablemos un poco sobre este cultivo, cuánto tiempo lleva produciendo, cuánto tiempo lleva este cultivo, desde que empezó pues la producción, porque me contaba usted ahora que ya lleva un año produciendo, entonces cuánto lleva desde que empezó y cuántas cosechas ha sacado Huber más o menos en este año. Natalia, este cultivo empezó a dar la primera cosecha a los 10 meses de sembrado y lleva exactamente un año recolectando lulo, o sea que prácticamente ya lleva 12 meses. Es un cultivo muy exitoso y como lo podemos ver, todavía tiene en sus matas 5 a 6 kilos de lulo, y un lulo grueso, un lulo bien compacto, que va a ser muy fácil la comercialización. Y en el transcurso de este año se ha recolectado de 20 a 25 kilos por mata. Luis Carlos, ¿cómo sabemos en qué momento se hace la recolección del fruto? ¿Eso nos lo indica de pronto el tamaño, el color, o por unas fechas que ustedes lleven establecidas? Las fechas las da la fisiología del cultivo. El único requisito para la recolección es el color amarillo, que esté maduro. Es un producto climatérico, quiere decir que va madurando en el árbol y va madurando después de poscosecha. Luis Carlos, ¿cómo es la cosecha de esta fruta? La cosecha del lulo se hace en forma manual, se ayuda de una tijera podadora. Luis Carlos, usted me dice que la recolección la hacen de una manera manual, con unas tijeras, pero los productores o los recolectores utilizan guantes de pronto como para las tunas que tiene la mata, las pelucitas. Los recolectores utilizan un solo guante, en una sola mano, y en la otra mano utilizan la tijera. Lo cortan con cuidado del tallito, luego le quitan los pellos o las trecombas, con la mano o con la ayuda de una fibra, de un costal papero, y luego llevados al acopio. Luis Carlos, este cultivo vemos algo particular y es que las matas del lulo están sembradas también entre café y plátano. ¿Esto se puede hacer normalmente? El cultivo del lulo lo puede asociar, y eso es lo que deben de hacer los agricultores. A medida que se renuevan un lote de café, o se esté sembrando plátano, o algún otro cultivo que sea permanente, podemos sembrar un cultivo que sea transitorio o que lleve máximo dos años de siembra, para que mientras cosechamos un cultivo, el otro va creciendo. Bueno, vamos a ver entonces el centro de acopio para ver cómo llega este producto. Claro, con mucho gusto. Vamos por acá. ¡Gracias!